Gracias a la vida que me ha dado tanto Y los dos luceros, y cuando los amamos Perfecto distinto, lo del drogue al planta Y en el alto cielo, en el lucho y fundos de la luz de la luz Y la multitud de la luz de la luz Y en el alto cielo, en el alto cielo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!